Buen día a los centros que se conectan desde Cataluña. Primero de todo, daros las gracias por la invitación en aceptar, tanto en participar en el webinar, en la actividad de hoy, como en la unidad didáctica que ahora seguidamente os explicaré. Específicamente quiero dar la bienvenida a los alumnos de la Escuela Bedruna Paramos de Girona, Bedruna Gracia de Barcelona, el Colegio San Vicenç de Pol de Manacor de las Islas Baleares, Colegio Virgen del Remedio de Madrid, el Instituto de Educación Secundaria Fuentebuena de Jaén y finalmente la Escuela Pia de Granolles. Y también dar las gracias al resto de centros, tanto de la comunidad de Murcia, Sevilla, Almería, Huelva y también de la provincia de Barcelona, que no se han podido conectar en el día de hoy, pero que van a participar en esta actividad. El proyecto Science for Pandemics es un proyecto que coordina el Hospital San Juan de Barcelona y que ya lleva dos años funcionando y que está dirigido sobre todo a la población adolescente para poderla empoderar y capacitar para la prevención y el manejo de pandemias. En ese sentido hemos diseñado un Serious Game y también estamos trabajando con estudios de ciencia ciudadana que nos permitan a los profesionales que trabajamos en el mundo de la investigación poder hacer proyectos colaborativos con población joven, como todos los alumnos que os conectáis hoy desde los diferentes centros, para hacer ciencia e investigación más acercada a las necesidades de este grupo de población, que para nosotros es muy importante porque trabajamos exclusivamente con población pediátrica. Por tanto, es importante que uno de los mensajes que os llevéis durante el día de hoy es que los centros que hacemos investigación no podemos hacer investigación si la sociedad y en este caso la población joven no nos acompaña y nos ayuda. O sea que vuestro rol es muy importante, tanto en los estudios de investigación como a futuro, siendo profesionales que podáis trabajar en instituciones de investigación como la nuestra. Y de esto va el proyecto al cual hoy os sumáis. Este webinar de hoy tiene como objetivo principal explicaros qué profesiones tanto en el ámbito científico sanitario como en otros ámbitos científicos, porque la ciencia no solo se hace en el mundo de la salud o de la medicina, existen para que podamos hacer investigación. Y veréis que básicamente, aparte de haber una sesión magistral de un compañero y investigador del grupo, que es el doctor Kike Basat, hay dos mesas redondas en las que profesionales del proyecto os explican cuál es su rol en la ciencia. Pero aparte de eso, os pedimos de vuestra ayuda, tanto a los estudiantes como a los profesores, porque os queremos hacer un encargo de llevar a cabo una actividad que pasa porque juguéis al juego, que es este material educativo que hemos hecho y que sabemos que alguno ya habéis accedido, y porque nos ayudéis a hacer materiales de comunicación para sensibilizar a la población joven de que las instituciones académicas necesitamos talento, os necesitamos a vosotros, y que no todo supone trabajar como una persona investigadora en un laboratorio, como médico o como enfermera. Necesitamos estas profesiones, y hoy les explicaremos cuál es su rol en investigación, pero necesitamos periodistas, estadistas, expertos en ética, en diferentes disciplinas, porque al final la ciencia es un conglomerado de diferentes disciplinas que nos ayudan a hacer la ciencia que necesitamos para que la sociedad avance y en el caso de la medicina podamos tener cada vez menos enfermedades y la población más sana. Dicho esto, comentaros que en esta actividad hay una fecha clave, que es que ese material divulgativo nos lo hagáis llegar a tiempo, porque vamos a hacer en el mes de mayo una jornada online en la que escogeremos los proyectos ganadores, y el plazo para presentar vuestros proyectos, que serán vídeos, finalizará el día 12 de abril. Todo esto lo tienen los docentes, pero lo quería recordar porque hoy damos el pistoletazo de salida a esta actividad que durará hasta el mes de mayo, y esperemos que posiblemente entre alguno de vosotros esté el grupo ganador de este concurso que haremos de vídeos al final de la actividad. Espero que la jornada sea de vuestro interés, yo volveré un ratito moderando una mesa redonda, y ahora paso la palabra al doctor Kike Basad para que os haga la introducción de la sesión de hoy, y os explique específicamente qué pasa cuando se detecta una pandemia y qué profesionales participan en la gestión de la misma. Muchísimas gracias y bienvenidos. Pues muchísimas gracias, Begoña, y buenos días a todos. Begoña ya me ha presentado, pero me vuelvo a presentar, soy Kike Basad, soy un médico pediatra, especialista en medicina tropical, como se llamaba antes, o salud global, como se llama ahora, y con formación en epidemiología, y durante la pandemia he tenido mucha involucración en todo lo que estaba pasando, desde mi vertiente como pediatra y como epidemiólogo. Y pensamos que, como complemento a lo que podáis haber visto jugando al juego, y como centro del inicio de la discusión de la jornada de hoy, era importante explicaros un poquito qué es una pandemia, y muchos de vosotros ya lo habéis vivido en persona, pero sobre todo, qué roles y qué perfiles profesionales son importantes en una pandemia. Y lo primero es diferenciar una pandemia de una epidemia y de un brote epidémico, y estas son terminologías que utilizamos los epidemiólogos, pero que simplemente responden al número de casos y a la distribución geográfica de estos casos. En enfermedades infecciosas normalmente tenemos brotes, que quiere decir una acumulación de casos en una determinada zona geográfica, que si se expanden pueden adquirir la categoría de epidemia, una epidemia no es más que un brote con un número de casos anormalmente alto, que cuando trascienden las fronteras y afectan a más de una determinada zona geográfica o varios países, pueden acabar siendo pandemias. Últimamente estamos utilizando la terminología o el término de pandemia muy a la ligera, porque una pandemia realmente tiene una definición muy clara y no hay muchas pandemias. En la historia de la humanidad no ha habido demasiadas pandemias y para que la Organización Mundial de la Salud declare que estamos en una situación de pandemia, pues tienen que haber realmente muchísimos casos y afectación en múltiples lugares del mundo. Pero más allá de las definiciones, aquí se trata un poquito de explicaros los roles que tenemos los profesionales que nos dedicamos a la gestión de las pandemias y evidentemente todos tendréis muy presentes a los clínicos o al personal sanitario que va mucho más allá de los clínicos, también incluye a toda la enfermería, a todas las personas que trabajan en los centros de salud. Todos lo tenemos muy presente porque es a quienes salíamos a aplaudir cada noche en las ventanas porque son realmente la primera línea de defensa en relación con una pandemia y son los que a los que les llegan los casos clínicos y los casos clínicos siempre son los más importantes que gestionar al principio, sobre todo porque son aquellos casos en los que todavía no sabemos suficiente sobre lo que está pasando y son personas que están a riesgo de muerte y la gestión con urgencia por parte del personal sanitario de estos primeros casos clínicos es fundamental y no solo durante el principio sino durante la totalidad de la pandemia. Seguimos teniendo a gente hoy a 13 de diciembre del 2023 en la UCI por COVID o sea que en el COVID ni mucho menos se ha marchado está mucho más estamos mucho más protegidos y mucho mejor protegidos gracias a las vacunas pero por desgracia el virus sigue circulando y lo seguimos teniendo cercano. Más allá de los clínicos del personal de enfermería de todo el personal que trabaja en el sistema de salud no solo en urgencias sino en las unidades de cuidados intensivos en las plantas de hospitalización en la atención primaria muchas veces nos olvidamos de la atención primaria que es el primer lugar donde los casos menos graves son los que es donde se suelen ver tenemos muchos otros perfiles profesionales que a lo mejor alguno de vosotros nos puede interesar quizá seguiría hablando de aquellas personas que trabajan en los laboratorios cuando tú tienes una nueva enfermedad infecciosa que aparece no es que te venga con las instrucciones para hacer los test diagnósticos que vas a necesitar para diagnosticarla y la historia del COVID es un buen ejemplo nosotros teníamos una enfermedad a la que le habíamos puesto ya un nombre a la que sabíamos que estaba causada por un virus pero todavía no sabíamos qué virus era y hasta que no fuimos capaces de identificar qué tipos de virus era y secuenciarlo y realmente describirlo pues no lo pudimos clasificar dentro de los diferentes tipos de virus que hay y no pudimos empezar a trabajar para crear las herramientas para reconocerlo y sin un buen test diagnóstico imaginaos cómo hubiera ido una pandemia como esta si no hubiéramos tenido las pruebas diagnósticas que utilizamos el personal de laboratorio es fundamental para realizar todas las determinaciones laboratoriales que tengan a ver con el manejo clínico y con el diagnóstico de las nuevas infecciones y porque son el punto de partida del desarrollo futuro de test diagnósticos y otras pruebas que se puedan utilizar no sólo test diagnósticos pero luego herramientas de prevención y de tratamiento y aquí involucraría a los investigadores los investigadores biomédicos algunos de ellos son médicos y muchos otros no lo son yo tengo la suerte de ser las dos cosas ser médico y ser investigador pero el grueso de los investigadores en nuestro país no son médicos y aún así hacen un trabajo fundamental para poder entender qué es lo que está pasando y os pondré algún ejemplo por ejemplo cuando empezó la pandemia nosotros no sabíamos muy bien cuán contagioso era el virus y si el virus se contagiaba igual en los niños o en los adultos o si un niño infectado podía contagiar a los que estaban a su alrededor de la misma manera que un adulto infectado pues los investigadores son los que diseñan un protocolo de investigación para testar este tipo de hipótesis y decir vamos a hacer un estudio que nos permita responder a estas preguntas científicas pues este es un único ejemplo pero ha habido cientos y cientos de estudios de investigación que se han desarrollado durante toda la pandemia para permitirnos de entender mejor qué estaba pasando y lo mismo ocurre con los ensayos clínicos que se tienen que realizar para evaluar la eficacia la seguridad de nuevas intervenciones nuevos tratamientos nuevas vacunas nuevos test diagnósticos etcétera todo esto lo diseña y lo ejecuta normalmente los investigadores algunos de los cuales son médicos y algunos no lo son más allá de los investigadores evidentemente hay un perfil profesional muy importante que es la industria farmacéutica y la industria farmacéutica está compuesta por investigadores también pero no exclusivamente pero son los que tienen el músculo para desarrollar las soluciones que nos van a ayudar a salir de una situación de crisis como la que vivimos con el COVID tú puedes como investigador diseñar una nueva vacuna y evaluar que esta vacuna funcione o no funcione pero no tendrás nunca el músculo de producción la capacidad de producción a gran escala del producto que desarrolles y ahí la industria farmacéutica tiene ese rol fundamental de permitir la escalabilidad y de llevar el tratamiento a todos aquellos que lo o la prevención a todos aquellos que lo necesiten pensar que en lo que llevamos de pandemia se han inoculado en el mundo más de 15.000 millones de dosis de vacunas de COVID 15.000 millones de dosis no es una cifra pequeña nunca en la historia de la humanidad se habían producido tantas vacunas tan rápidamente para una misma enfermedad y eso es gracias a la capacidad de la industria farmacéutica de multiplicar el impacto a través de una capacidad de producción que no se tiene por ningún otro lado por lo tanto la industria con la cual se ha colaborado de forma muy muy cercana durante toda la pandemia tiene también un rol fundamental y acabaría describiendo y me estoy centrando en los roles más clásicos de lo que pasa alrededor de una pandemia pero luego veremos en una de las mesas redondas perfiles no tan clásicos y no tan usuales que han tenido un rol fundamental también en la gestión diaria de la pandemia y entenderéis el porqué pero dentro de los roles más clásicos quizá acabaría con los epidemiólogos y los especialistas en salud pública y los epidemiólogos lo que hacemos es que nos preocupamos de la salud de la comunidad no del individuo que está enfermo sino de la comunidad donde vive ese individuo y lo que hacemos es monitorizar lo que está pasando no a nivel individual sino que a nivel comunitario y eso nos permite tener una idea de dónde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos a la hora de prevenir o de tratar o de gestionar lo que esté ocurriendo los epidemiólogos son los que producimos curvas epidemiológicas de cuántos casos nuevos están produciéndose en qué determinada zona del país somos los que avisamos de que se acerca una nueva ola somos los que tranquilizamos a la población diciendo esto parece que estamos muy mal pero va a ir mejorando en los próximos días simplemente porque somos capaces de analizar la situación a nivel comunitario y predecir de alguna manera en estrecho contacto con los modeladores matemáticos que nos ayudan a hacer esas predicciones hacia dónde estamos yendo y los epidemiólogos trabajan de la mano con los especialistas en salud pública porque los especialistas en salud pública lo que hacen es proponer soluciones terapéuticas o preventivas a nivel comunitario también es fundamental que en este pueblo en esta ciudad en esta autonomía introduzcamos esta medida de prevención o volvamos a encerrar a la gente en sus casas o facilitemos que las personas a riesgo reciban las vacunas esta responsabilidad recae sobre los especialistas en salud pública de momento esto es lo que me interesaba contaros haceros esta primera foto de quién es el personal clave en la gestión de una epidemia o de una pandemia pero ahora tenemos dos mesas redondas delante de nuestros fantásticas en las que podremos responder en mayor detalle algunas de las particularidades de este tipo de perfil profesional o de otros de los que todavía no he hablado y lo dejo aquí gracias gracias Kike pues hola a todos yo soy Beatriz soy periodista y llevo la comunicación del proyecto Science for Pandemics que es el que ya ha presentado Begoña hace un rato como decía Kike ahora tenemos una mesa redonda en el que podremos charlar con tres personas con tres perfiles profesionales diferentes que 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 trabajan todos en el ámbito de la salud y están relacionados también con con las vacunas y que tienen un papel fundamental como ya ha apuntado Kike en la gestión y manejo de las pandemias hablaremos con Ana Mora que es farmacéutica que durante más de 20 años ha trabajado en la empresa farmacéutica Sanofi lo que decía Kike como la industria y donde ha participado pues en un montón de ensayos clínicos de diferentes complejidades también hablaremos con Marta Cubellas que es enfermera enfermera y bióloga lleva pues desde que acabó la carrera desde el año 99 trabajando como enfermera en diferentes unidades del hospital y desde hace casi 10 años trabajando en la unidad de investigación clínica del hospital San Juan de Dios aquí en Barcelona donde coordina el área asistencial y por último también hablaremos con Kike que ya se ha presentado él es médico pediatra epidemiólogo y ahora mismo está centrado en investigar en investigar enfermedades infecciosas sobre todo pues malaria infecciones respiratorias en el Instituto de Salud Global de Barcelona además Kike ha vivido durante pues bastantes años en África en Mozambique y allí ha podido ejercer las dos cosas como pediatra propiamente y también pues su perfil investigador y nada ya pues empecemos empezamos contigo Ana eres farmacéutica pero no estás detrás del mostrador de una farmacia ¿nos puedes explicar un poco cuál es tu trabajo en una empresa farmacéutica como es Sanofi? Hola buenos días a todos y bienvenidos pues efectivamente uno cuando piensa en un farmacéutico o una farmacéutica se imagina a alguien detrás del mostrador pero más allá de eso pues las opciones para un farmacéutico son mucho más amplias ¿no? puede trabajar en administraciones públicas en instituciones sanitarias en centros de investigación y como no en la industria farmacéutica ¿no? que es mi caso y en concreto estoy en lo que es la unidad de investigación clínica que es el departamento de investigación y desarrollo que hace ensayos clínicos ¿no? pero dentro de la industria pues también puede encontrarse en otros departamentos en el departamento médico en producción ¿no? en las fábricas que hacen los medicamentos en control de calidad o sea que el abanico es muy amplio en como os decía en mi caso estoy en la unidad de investigación clínica y lo que hacemos son ensayos clínicos que lo que tratamos es bueno de descubrir nuevos medicamentos ¿no? para enfermedades que a lo mejor no son conocidas y ver pues bueno de esos nuevos medicamentos que realmente desean asegurarnos ¿no? que sean seguros y que sean eficaces bueno para la población que lo está probando y que después si los resultados son positivos pues se puedan comercializar y estar disponibles ¿no? para los pacientes gracias un componente vital Marta yo creo que todos los que estamos aquí conectados tenemos en nuestro imaginario lo que hace una enfermera porque todos hemos tratado con enfermeras pero ¿nos puedes explicar por qué decidiste estudiar enfermería y qué es lo que te atraía de esta profesión? bien bueno hola a todos y gracias por invitarme también a esta mesa redonda yo pues cuando tenía 17 años en aquella entonces ¿no? que en mis épocas se hacía bupico ¿no? como ahora pues estuve toda toda esa parte del tiempo pensando y pensando a ver qué podía estudiar porque tampoco lo tenía muy claro pero sí que me llamaban mucho la atención las carreras científicas y las sanitarias sobre todo y de todas del gran abanico pues tiré por la enfermería porque realmente me permitía pues estar más cerca del paciente estar a pie de cama ¿no? que se dice y luego también la pediatría que es la especialidad a la que me dediqué desde el minuto uno que siempre es la que me gustó pues también un poco ayudar a empoderar a los padres ¿no? en el cuidado de sus hijos en las enfermedades tanto graves como crónicas con cualquiera hacer un montón de educación sanitaria no sé me brindaba un amplio abanico de mejorar la calidad de vida en sus pequeños quehaceres diarios ¿no? de las familias y de los pacientes y luego pues también ya cuando estudiaba enfermería y haciendo prácticas pues también fui viendo que aparte de poderles dar soporte en su día a día me gustaba como poder investigar un poco cómo mejorar ¿no? esa calidad de vida y por eso luego estudié también biología porque me tiraba más la investigación quizá ¿no? que la medicina pero valga la redundancia y acabé pues dedicándome ahora al departamento de recerca clínica de San Juan de Dios donde compagino la verdad las dos cosas me gusta mucho porque he encontrado un sitio donde puedo compaginar un poco de todo perfecto muchas gracias Marta y que bueno tú estudiaste medicina es pediatra y epidemiólogo ¿qué es lo que te trajo de la epidemiología para decidir trabajar en este campo? bueno es una historia un poco larga pero yo mi obsesión era trabajar en África y para África y entonces por eso decidí hacer medicina porque ese era el mecanismo de entrada a poder trabajar en África en un futuro ¿no? y es lo que acabé haciendo acabé la carrera de medicina me especialicé en pediatría también porque esa era la mejor puerta de entrada para poder trabajar en África como médico hay que recordar que en África los principales problemas de la salud los sufren los niños lo que pasa es que cuando uno hace asistencia clínica pues uno cura a un determinado número de pacientes cada día cuando uno hace epidemiología y se preocupa de poblaciones y lo mezcla con la investigación biomédica el impacto que puedes tener es muchísimo mayor ¿no? y os pondré un ejemplo muy sencillo ¿no? yo como médico pediatra pues podía tratar a 30 o 40 o 50 un día con muchísimo trabajo pacientes cada día pero si trabajo en el diseño y en la validación de una vacuna contra la malaria pues puedo salvar miles de vidas cada día ¿no? si esa vacuna se convierte en una realidad ¿no? y esa es la transición que hace mucha gente que pasa de puramente una labor muy asistencial como clínico a una labor que combina la asistencia con la investigación y la epidemiología que te permite desarrollar soluciones para problemas pero a mucho mayor escala ¿no? y por lo tanto mucho más impacto claro la clave es conseguir el máximo impacto ¿no? para llevar la salud a todos los rincones del mundo Ana como farmacéutica ¿qué crees que son cuáles crees que son las habilidades y las competencias más importantes? pues la verdad es que hay múltiples y variadas ¿no? sobre todo destacaría lo que es la curiosidad y las ganas de aprender ¿no? que eso es inherente a cualquier profesión científica pero también diría un punto de inconformismo ¿no? o sea el hecho de no conformarse con tratamientos establecidos cuando se pueden tener mejores no conformarse con pacientes que hoy por hoy no tienen una alternativa terapéutica para su enfermedad bueno pues para descubrir nuevos tratamientos pero también a la vez pues tener paciencia y ser perseverante ¿no? porque en investigación o sea el método científico es por ensayo y error muchas veces no llegamos al resultado que queremos rápido ¿no? y no nos podemos frustrar por eso sino que al contrario tenemos que seguir investigando hasta que encontramos ¿no? pues el tratamiento que queremos ¿no? además además en el caso de los ensayos clínicos pues también hay un fuerte componente ético que es importante tenerlo en cuenta también lo que es el trabajo en equipo es fundamental porque bueno trabajamos en redes con hospitales con investigadores con pacientes con instituciones ¿no? con lo cual es fundamental y también bueno destacar aspectos a lo mejor como más técnicos ¿no? que es la capacidad de gestionar grandes proyectos o sea un ensayo clínico pues son proyectos muy complejos muy largos ¿no? también pues tener ese pensamiento estratégico para bueno saber un poco dirigir ¿no? tus esfuerzos y finalmente también un componente de empatía ¿no? porque muchas veces es muy importante entender pues las necesidades que tienen los pacientes saber la carga que les supone la enfermedad ¿no? para poder adaptar y poder llegar a descubrir pues tratamientos más adaptados a sus necesidades ¿no? Gracias seguro que la empatía también es necesaria como enfermera ¿verdad Marta? ¿nos puedes explicar qué tipo de funciones haces en tu día a día dentro de la unidad de investigación clínica en la que estás pero como enfermera ¿y cuáles son tus responsabilidades? pues en la unidad donde estoy ahora mismo la figura del study coordinator ¿no? que le llamamos que son enfermeras la gente que lo ocupa porque justamente damos respuesta a ejecutar los proyectos que vienen o de ensayos clínicos como dice Ana que a veces de la industria farmacéutica ejecutamos los ensayos clínicos que son muy complejos como alguna investigación de algún investigador propio nuestro que también a nivel académico ayudamos a desenvolver o sea hacemos que pase la investigación en nuestra unidad y como enfermeras pues damos soporte a todo el proyecto desde cuadrar las visitas del paciente ya sea con el equipo investigador que lo verá como con todos los servicios implicados que están dentro de un ensayo también hablamos con los sponsors de industria farmacéutica somos como el nexo de unión ¿no? con el investigador y la farma también con el investigador y la familia somos los referentes para la familia paciente y familia y a nivel también de enfermería ejecutamos todas las tareas de enfermería ya sean electrocardiogramas analíticas administramos toda la medicación experimental para ver como dice Ana es muy chulo ver como algunos niños que en nuestro caso son niños que no tenían ninguna opción terapéutica pues se les da una posibilidad o algunos niños con enfermedades que ya no teníamos nada más que hacer porque habían fracasado todos los tratamientos que habían actualmente aprobados pues también podemos probar alguna terapia nueva y es como muy reconfortante saber que estás ayudando acá las familias y hay una pequeña esperanza para ver qué puede pasar y a nivel de enfermería pues hacemos todas las tareas yo creo que es una figura que puede integrar en la investigación un montón de tareas derivadas de los proyectos de investigación tanto académicos como de comerciales lo que sea estamos al lado del paciente siempre estamos velando por sus derechos la enfermería es una figura muy de empatía al 100% de acompañar siempre hay muchas veces que tienen como una una relación con nosotros muy estrecha las familias que a veces no se atreven tanto quizá con otras figuras sanitarias pero con nosotras sí y les da eso de poder dar paz y poder contestar a muchas dudas en cualquier momento la enfermera al final es eso ejecutas todo lo que está dentro de los protocolos pero aparte humanizas también un poco los protocolos tanto de pharma como de académico yo creo que eso es clave ese rol así de cuidador de las familias de los pacientes aparte de todo el resto que te hacías que comentabas de nexo de unión pero el que los pacientes puedan tener una cara humano y alguien a quien dirigirse y darle un abrazo si es necesario sí es como muy curioso porque todo el equipo investigador es como muy muy friendly con las familias pero no sé por qué la figura enfermera siempre como que le cogen como más apego o está más no sé por qué pero sí es así fundamental Quique ¿cuál es el rol de un epidemiólogo durante una pandemia? o sea ¿cómo hacéis para prevenir que se propaguen las enfermedades? antes has mencionado o has apuntado algunas cositas pero no sé si puedes desarrollar un poco más sí claro antes había una broma que se decía que en España todos los hombres adultos eran entrenadores de fútbol por defecto y durante la pandemia esta broma se extendió y dijo que todos teníamos a un epidemiólogo dentro porque todo el mundo opinaba los epidemiólogos no hacen más que monitorizar y observar lo que está ocurriendo describir tendencias epidemiológicas o sea cuántos casos nuevos hay con qué velocidad se está propagando el determinado microorganismo cómo se están implementando las medidas de prevención pero claro una de las grandes responsabilidades es proponer soluciones y proponer medidas que puedan de alguna manera interrumpir la transmisión o al menos contener esa transmisión y minimizar los daños entonces los epidemiólogos somos responsables de hacer esa descripción de la situación de lo que está pasando acordaos de todas las olas de transmisión que se iban produciendo íbamos haciendo aquellas gráficas en las que se podía entender mejor cómo estaba yendo la situación anticipar hacia dónde íbamos si íbamos a ir a peor en los siguientes días o si ya vamos a empezar a estar más tranquilos y va a ir mejorando monitorizar por ejemplo cómo se están implementando las medidas de prevención pero antes de monitorizar cómo se implementan las medidas de prevención es proponer soluciones y muchas de esas soluciones primero vienen validadas por la investigación biomédica pero luego cuando ya sabemos que hay cosas que funcionan pues se tiene que decir esto lo tenemos que implementar aquí y hacer de forma rigurosa para que el virus no se siga expandiendo pondré un par de ejemplos el primero es la decisión dolorosa de encerrarnos a todos en casa esa es una decisión que viene fundamentada por la incertidumbre inicial de una situación en la que no sabíamos muchas cosas sobre la pandemia pero sí que sabíamos que se estaba muriendo mucha gente y muy rápido y no teníamos manera de contener la transmisión de una persona a la siguiente que sabíamos que estábamos delante de un virus muy contagioso y por lo tanto aunque a posteriori pueda haber sido una decisión controvertida lo razonable era decir pues no, no tenemos que encerrarnos todos en nuestras cazas no movernos y ponerle las cosas difíciles al virus para que no no encuentre facilidad el virus para saltar de una persona a la siguiente pues esta decisión evidentemente fue tomada por políticos pero fue fue propuesta por epidemiólogos y especialistas en salud pública ese es un ejemplo y el segundo ejemplo que os podría dar es relacionado con las vacunas tenemos varias vacunas que tardan muy poquito en ser desarrolladas y estar disponibles para aquella población que los necesite los epidemiólogos lo que pueden estudiar es qué porcentaje de la población necesita estar vacunado para que la población en su general esté razonablemente protegida las vacunas tienen el efecto directo en aquellas personas que la reciben pero también un efecto indirecto en aquellas personas que conviven con los que se han vacunado y hay veces que tú tienes la muy mala suerte de no poder vacunarte porque eres alérgico a alguno de los componentes de las vacunas o porque tienes alguna enfermedad que contraindica que recibas la vacuna y esa protección indirecta que recibes porque los que están a tu alrededor estén vacunados acaba siendo muy importante para tu protección individual los epidemiólogos lo que podíamos proponer basado en nuestro conocimiento de los mecanismos de transmisión era a qué porcentaje de la población teníamos que aspirar a llegar a vacunar para que pudiéramos estar razonablemente tranquilos que íbamos a revertir la situación y bueno eso son un par de ejemplos pero nuestro rol sobre todo es monitorizar lo que está pasando ser capaces de transmitir esa información de forma comprensible a la población general y dar pistas de cuáles son las medidas de prevención que se tienen que implementar y a cuántas personas tenemos que llegar con esas medidas gracias Quique y Ana ¿cuál dirías que es el rol de una empresa farmacéutica de la industria durante una pandemia? ¿cómo contribuye a evitar que se propague la enfermedad? bueno como bien ha dicho Quique antes sobre todo la industria representa un poco el músculo en el momento de la pandemia creo que lo ha definido perfectamente la industria sobre todo el objetivo que tiene es descubrir nuevos medicamentos o nuevas vacunas poderlas desarrollar llevar a cabo ensayos clínicos para y más en este caso que era una nueva enfermedad que no se tenían tratamientos previos pues en un tiempo récord ser capaces de desarrollar nuevos medicamentos nuevas vacunas que no solo sean eficaces sino que además sean seguras y que lleguen al máximo número de población y además en los ensayos clínicos siempre se prueba primero a pequeña escala poco a poco se va ampliando la población hasta que una vez que se ve que tiene éxito y que es seguro pues se puede comercializar y entonces se tienen que producir a gran escala que eso también en el caso de las vacunas pues representa una dificultad y una vez que están ya en uso pues hacer un seguimiento a largo plazo para ver que bueno que a lo largo del tiempo continúan siendo seguras con lo cual bueno y con toda la colaboración que esto también supone con centros de investigación con investigadores y con pacientes claro y seguro que a medida que también van mutando los virus se tienen que ir adaptando y adaptando gracias y Marta por tu lado ¿cómo contribuye una enfermera a gestionar a manejar una pandemia? hay un rol fundamental fue bastante bueno va a ser contundente todo pues como he dicho antes la enfermera está en primera línea y en ningún momento se dudó de seguir de saltar al campo y y seguir en el caso de la unidad de ensayos pues necesitábamos que los niños siguieran recibiendo sus tratamientos mandábamos medicación a casa en el caso que se pudiera mandábamos enfermeras a casa venían niños con todas las precauciones posibles para recibir sus tratamientos los que tenían que serían en el hospital era daba igual o sea todo y que teníamos miedo porque como ha dicho Quique la gente moría y no teníamos ni idea de cómo se comportaba este virus y al final pues ibas muy preparado pero pasábamos mucho miedo y paralelamente también como también bien ha dicho Quique no se diseñaron un montón de estudios para intentar ver cómo se comportaba este virus sobre todo en niños que era mi campo y había que salir a buscar muestras y intentar explicar el por qué se comportaba de una manera o de otra que por suerte al fin se demostró que los niños no se no contagiaban tanto como al principio se pensaban que los encerraron a todos pues había que ir al campo a buscar muestras a hacer lo que hiciera falta para poder demostrar eso y aparte pues con la plasticidad que tienen las enfermeras pues como se empezó a ver pronto que los niños aún no habíamos acabado los estudios pero que no enfermaban tanto ni se ponían tan graves pues prestábamos también ayuda a los centros de adultos haciéndote COVID a toda la población que fuera posible vacunando a la gente mayor daba igual fueras pediátrica o no ibas donde hiciera falta pues sí una vez más era el brazo ejecutor ¿no? de todos los estudios que había habido sí por haber y luego también cuando iniciamos los estudios de vacunas también pues ostras había que ponerse mucho las pilas ¿no? y era todo en tiempo real casi empezábamos a vacunar niños entrábamos los datos en el mismo momento era todo como se necesitaba la ¿no? que el mundo fuera muy muy deprisa para empezar a generar evidencias rápido y que intentar frenar el bicho como fuera fundamentales vaya una vez más no totalmente yo creo que la labor que hicisteis durante la pandemia bueno por eso todo el mundo salía a los balcones aplaudidos hay muchos otros hay profesionales yo lo viví en mi carne en mi profesión pero había muchísimos más porque al final no es solo cuestión de un profesional claro totalmente y eso mira me lleva a la pregunta que le quería hacer a Kike que es supongo que tenéis que colaborar con otros profesionales de diferentes perfiles ¿no? para llevar a cabo vuestro trabajo durante una pandemia no sé si nos puedes dar algún ejemplo o explicar un poquito más Sí y es curioso porque la pandemia se ha demostrado una de las buenas lecciones que nos llevamos de esta pandemia es la capacidad que tenemos de colaborar sobre todo desde un mundo que es tradicionalmente súper competitivo los investigadores nos evalúan por nuestro rendimiento como investigadores y nuestra producción científica y por desgracia eso obliga a que muchos científicos sean extremadamente competitivos y muy celosos de sus investigaciones y con la pandemia fue exactamente lo contrario la pandemia se evidenció primero la necesidad de colaborar entre múltiples investigadores y entre múltiples disciplinas dentro de la investigación y segundo la voluntad de ayudar aquí todos teníamos un objetivo común que era frenar la pandemia y por lo tanto ya no tenías colores como investigador y ya no tenías esa necesidad de ser el primero en demostrar una cosa sino que lo que querías era demostrar esa cosa en colaboración con cuantas más personas posible y ha sido muy importante yo creo que eso además de ser una lección aprendida es algo que queda después de la pandemia el mundo de la investigación o por lo menos el mundo de la investigación en aquellas enfermedades en las que yo hago investigación ha cambiado mucho después de la pandemia y es un mundo mucho más colaborativo y mucho más multidisciplinar y algunos ejemplos de disciplinas integradas en los esfuerzos que hicimos conjuntamente en la pandemia incluyen a los modeladores matemáticos a los biotecnólogos a los ingenieros os pondré un ejemplo pero en la fábrica SEAT en España de coches reconvirtieron toda la fabricación de los limpiacristales porque con el motorcito de los limpiacristales se podían fabricar respiradores ventiladores mecánicos para las UCIs y la SEAT fue un enorme productor de ventiladores mecánicos porque no había suficientes aparatos para hacer en las UCIs para poder ventilar mecánicamente hacer que respiraran mecánicamente los más graves y con una cosa tan sencilla como reconvertir la producción de los limpiaparabrisas en aparatos de ventilación mecánica pues se salvaron muchísimas vidas ese es solo un ejemplo y os podría dar múltiples otros ejemplos y esto no solo pasó en nuestro país sino que pasó en todo el mundo y a la vez y eso es lo más bonito de esa lección aprendida Sí, yo creo que es una de las lecciones de las muchas que podemos extraer de la pandemia pero el trabajo de todos era necesario no solo de un perfil sino de todos diferentes perfiles sanitarios y no sanitarios como veremos ahora en la siguiente mesa redonda pero todos trabajando pues conjuntamente y con un mismo fin que era muy claro que era el de luchar contra el virus y que todos pudiéramos pues en cuanto nos dijeran salir a la calle y volver un poco a una cierta normalidad y entre todos pues poniendo cada uno nuestro granito de arena en su terreno pues conseguir hacerlo así que nada muchas gracias a los tres yo creo que aquí ya podemos dar finalizada esta mesa redonda y pasamos a la siguiente así que Bego te dejo a ti que continúes Muchísimas gracias Beatriz por la moderación de la mesa redonda y por supuesto también aquí que a Ana y a Marta por explicar su experiencia desde la vertiente asistencial y las profesiones que tienen y el rol que han tenido en el mundo de las pandemias para mí es un placer moderar la siguiente mesa redonda porque bueno son compañeros también del proyecto las personas que me acompañan personas que más allá de este proyecto yo creo que tienen una misión en la sociedad porque al final las personas que trabajan en investigación tienen una misión muy importante en la sociedad que también es importante en investigación y que yo creo que es bonito que conozcáis todos vosotros que más allá pues bueno de una farmacéutica un médico y una enfermera necesitamos expertos en datos necesitamos expertos en ética y necesitamos personas que hagan que la ciencia llegue a la sociedad y que se pueda además comprender algo por personas que no nos han formado en muchos casos en el mundo científico pero que todos de una forma u otra tenemos que estar implicados entonces esta mesa redonda estará formada por tres expertos en estas tres áreas que casi prefiero que se presenten ellos que lo van a hacer mejor que yo y lo primero que les voy a preguntar es esto que se presenten que nos expliquen en qué institución están trabajando y cuál es su rol y si os parece para dar un poco continuidad a la mesa anterior le pediría que se presentara primero Beatriz pues hola bueno ya me he presentado antes soy Beatriz soy periodista os cuento un poco mi formación yo bueno a mí me gustaba mucho leer me gustaba mucho escribir y aprender así que decidí estudiar humanidades estudié humanidades con un foco en lo que es literatura y luego además estudié periodismo que yo creo que complementaba un poco pues toda esa formación que había tenido y como me gustaba mucho aprender del mundo y saber más cosas pues luego decidí hacer un máster en asuntos internacionales y entonces con esta formación pues trabajé he trabajado en medios de comunicación trabajé en un periódico he colaborado con algunas revistas con blogs con alguna radio también y luego ya entre lo que a lo que es el mundo de la comunicación de trabajar dentro de un departamento de comunicación en ONGs y después ya en el ámbito más científico donde estoy ahora que trabajo en el Instituto de Salud Global de Barcelona que es como un centro de investigación que investigamos pues sobre enfermedades infecciosas y también sobre medio ambiente y básicamente lo que hacemos en lo que es el departamento de comunicación es traducir pues lo que los investigadores encuentran los hallazgos científicos que ellos encuentran que muchas veces ellos los explican con palabras complicadas y los publican en revistas científicas donde hay pues muchos gráficos que son complejos nosotros nos encargamos de traducir todo eso a un idioma que todo el mundo lo pueda entender que lo pueda entender mi madre que lo pueda entender pues mis sobrinas que tienen una edad parecida a la vuestra y entonces lo hacemos pues de muchas formas diferentes lo hacemos hacemos notas de prensa para los periodistas pero luego también hacemos vídeos hacemos cómics hacemos infografías hacemos editoriales para periódicos y luego trabajamos mano con mano también con periodistas que a veces pues nos llaman porque necesitan hablar con un científico para que les explique por ejemplo algo que no acaban de entender del todo o que les expliquen una nueva investigación que hemos pues publicado pues los resultados pues que se lo expliquen bien y hacemos un poco también de esa labor de mediación así que básicamente hacemos de de traductores de ese lenguaje más complicado intentándolo llevar a diferentes formatos para que todo el mundo lo pueda entender Muy bien Beatriz un rol súper importante porque muchas veces nos enteramos de las cosas que pasan a través de los medios porque claro no leemos artículos científicos no tenemos acceso a tener contacto directo como hoy con personas que trabajan en el mundo de la investigación Genial pasamos a la doctora Monse Esquerda que ella se dedica a algo que posiblemente lo habéis tenido o lo tendréis en el currículum que es la ética pero en investigación ¿qué significa trabajar en el ámbito de la ética Monse? Pues muy buenos días de formación soy pediatra pero no estoy aquí por el ámbito de la pediatría sino porque igual como vea de forma parecida también me gustaba leer y acabé en el mundo de la filosofía y de hecho aunque no lo parezca la medicina está muy cerca de la filosofía o incluso la investigación porque el ámbito de la bioética es el ámbito en el que se plantea qué es lo correcto hacer y de hecho en investigación incluso en medicina en cualquier ámbito hay hechos y hay valores y normalmente acostumbramos a ver solo los hechos pero yo creo que la pandemia nos ha hecho aflorar también los valores fijaros que algunas de las cuestiones más discutidas en pandemia no han sido tanto cuestiones científicas que todos las compartimos han sido cuestiones éticas por ejemplo si hay escasez de tratamientos de camas en la UCI por ejemplo o incluso de oxígeno en India ¿quién debe recibirlo primero? las personas más jóvenes las mayores las que lo necesitan más las que más se pueden beneficiar de ello evidentemente la resolución de la pandemia será generar suficientes tratamientos o vacunas pero mientras tanto hay que tomar muchas decisiones trágicas y allí es donde entra la ética la ética reflexionamos y argumentamos sobre los problemas y en ese ámbito hay filósofos hay abogados hay sociólogos hay psicólogos me refiero que uno puede tener formaciones muy diferentes y estar o estar involucrado en decisiones fundamentales en ética de la investigación o en ética por eso se puede llegar en una pandemia desde formación muy muy distinta incluso desde la filosofía muy bien Montse veo puntos de conexión también con lo que hace Beatriz porque claro al final depende de cómo informamos las noticias influyes también en cómo se entiende la información uno de los puntos fundamentales yo creo de la ética de la pandemia y de la ética de la investigación es ser transparentes transparentes es que podamos dar razón de todas aquellas decisiones que se toman igual nosotros desde la ética damos la razón más filosófica y Bea la traduce para que pueda entenderse muy bien al final las disciplinas convergen se mezclan y trabajan con una única visión que debería ser hacer mejor investigación que llegue a la sociedad y que impacte de forma positiva Alex nuestro experto en datos pero bueno explícanos aparte de la importancia de los datos en investigación un poco también tu trayectoria para llegar a día de hoy a ejercer esta profesión en el mundo de la investigación en salud Muy bien bueno yo soy físico de formación y de hecho mi carrera académica la trabajé más bien en lo que ahora se llama Big Data que en el fondo es inteligencia artificial aplicada a entender los eventos que se daban en las redes de distribución de potencia en Estados Unidos y luego tuve la oportunidad de volver a España intentando aplicar el mismo tipo de metodologías a datos de salud y finalmente pude hacerlo y así es como llega a España y como actualmente me dedico a la ciencia de datos en salud Muy bien Alex porque es importante el trabajo con datos igual que hemos hablado de la importancia de la ética de la comunicación Sí el trabajo con datos es dual o sea por una parte están los datos en sí y por otra parte está cómo trabajamos con los datos que es con un conjunto de algoritmos matemáticos allí la parte de las matemáticas es importantísima porque de alguna forma es la que nos extrae la verdad de los datos apartándola de lo que puede ser nuestra opinión de la realidad y ahí las matemáticas son quizás a pesar de la fama que tiene la estadística de que uno puede hacer estadística para decir lo que quiera eso no es verdad o sea la estadística bien hecha te habla de la realidad más que no de la opinión y yo creo que ahí es quizás lo más importante y especialmente en situaciones de mucho estrés social como de hecho tuvimos en la propia pandemia Muy bien nuestra objetividad que decíamos desde el punto de vista ético de que realmente los resultados de la investigación se analicen sin ningún tipo de influencia sesgo opinión porque si no realmente estaríamos vendiendo o comunicando información que no es verídica o sea veo muchos muchos puntos de conexión entre los tres supongo que por algo trabajamos juntos en el proyecto me gustaría ahora que explicarais un poco a los chicos y a los maestros que nos acompañan hoy cuáles no son vuestras funciones cómo es un poco vuestro día a día en el contexto específico del mundo de la pandemia si lo podemos aterrizar un poquito más y a nivel de cualidades cuáles pensáis que son importantes para el trabajo que hacéis vosotros a nivel de vuestras cualidades y competencias para que entiendan un poquito más qué hay detrás de la responsabilidad y de la vocación científica que tenéis en vuestro lugar de trabajo si quieres empezar tú Bea sí pues a ver yo ya he dicho antes nosotros hacíamos un poco esa labor de traducción durante la pandemia es verdad que lo primero que identificamos y que ya ha salido es que había pues mucho desconocimiento había muy poca información sobre qué era la enfermedad no se conocía bien el virus y esta información iba saliendo pues poquito a poquito a medida que los investigadores iban dando publicando y teniendo más información pues eso nos llegaba entonces nosotros por ejemplo en la pandemia lo que hicimos es pues varios materiales diferentes para ir explicando esos nuevos hallazgos por ejemplo en nuestra página web teníamos una sección de preguntas frecuentes entonces hacíamos pensamos en aquellas preguntas que la gente se podía hacer y entonces intentábamos contestarlas y lo hacíamos pues ya sea escrito y luego también grabábamos en vídeo algunos investigadores y luego movíamos por redes sociales por Instagram por Twitter por LinkedIn en fin intentando llegar al máximo número de personas para dar respuesta ¿no? a esas dudas o a esas preguntas que podían tener y luego como he dicho pues también hacíamos una labor de ayudar a los periodistas los periodistas eran los primeros que durante la pandemia páginas y páginas de diarios estaban llenas de la pandemia en sí obviamente y entonces los periodistas buscaban las fuentes quiere decir que buscaban poder hablar con alguien que supiera que les pudiera decir de primera mano qué es lo que estaba pasando ¿no? pues con epidemiólogos como Quique que Quique yo creo que se hartó durante la pandemia de hablar con periodistas televisión radio bueno con todo tipo ¿no? y nosotros hacíamos un poco ese papel intermedio de ayudar a los periodistas y de ponerles en contacto con esas personas ¿no? era un poco ir explicando lo que estaba pasando en tiempo real intentar explicarlo con también diferentes materiales de diferentes formas para llegar al máximo número de personas y luego también pues todas todas esos las políticas que iban saliendo que se iban estableciendo ¿no? pues también hacerlas llegar a las personas ¿no? o sea digamos que era hacer llegar la información ya sea científica como también pues más de a nivel político lo que se iba diciendo hacer llegar eso a las personas ¿no? eso era como fundamental y en cuanto a competencias competencias ¿verdad? un poco preguntado sí a ver yo creo que los investigadores somos un poquito como detectives también es decir pues tienes que ser bueno buscando información hablar con la gente te tienes que asegurar de tener todos los datos correctos es decir normalmente no hablas solo con una persona sino que intentas confirmar lo que te ha dicho esa persona pues con otra persona tener diferentes puntos de vista y entonces lo que tienes que hacer es entender bien todo lo que tú quieres explicar ¿no? tener los datos correctos para contar esa historia ¿no? y luego por supuesto como tienes que contar esa historia tienes que tener pues un poco de habilidades de comunicación ¿no? es decir tienes que ser bueno con las palabras puede ser que te guste escribir y entonces pues hacerlo así o a lo mejor tú eres más bueno hablando y explicando las cosas con voz o con imagen ¿no? y entonces lo puedes también pues explicar de esas formas pero está claro que si te quieres dedicar a la comunicación te tiene que gustar contar historias ya sea de una forma u otra pero eso eso es fundamental ¿no? y luego otra cualidad yo creo que también es fundamental es ser honesto y evitar un poco los prejuicios honestidad significa decir la verdad entonces en periodismo es súper importante porque la gente confía en ti que les estás dando una información que es verídica que es verdad ¿no? entonces por eso es muy importante lo que decía antes de comprobar bien siempre la información de tener de hablar con diferentes personas de hacer fact checking ¿no? que se llama y asegurarte que de lo que estás contando es verdad y luego intentar ser neutral es decir tú puedes tener tus opiniones tú puedes tener tu ideológica así decirlo o tu camiseta del club de fútbol que sea pero si tú eres periodista deberías intentar que cuando cuentas las cosas no se note tienes que ser neutral y no tomar partido ¿no? no dejar que esos sentimientos influyan en las historias porque te va a leer gente que piensa muy diferente habrá gente que piense como tú pero habrá gente que piensa muy diferente y tiene que poder confiar en ti entonces para eso es necesario que tú seas muy objetivo y muy neutral y expliques las cosas tal cual son evitando tirar hacia hacia tus colores futbolísticos o tus sentimientos de lo que sea yo diría que eso es un poco las tres competencias así como fundamentales ¿no? un poco es que te guste aprender o investigar que tengas habilidad para comunicar y luego pues ser honesto ¿no? y evitar esas vías esos prejuicios muy bien Beatriz se me ocurre también que es importante hablando de competencias no solo las de tu propio idioma ¿no? a nivel de comunicación ¿no? las lingüísticas sino en inglés porque al final ¿no? la ciencia se escribe y se ¿no? se genera en inglés aquellos que el inglés nos guste mucho es el idioma de la ciencia prácticamente todos los científicos se publican en inglés es verdad esa parte de traducción también entraba por ahí muy bien lo digo porque es importante que los chicos vean las conexiones que hay también con la formación que ellos están recibiendo a día de hoy para poder prepararse a futuro y el inglés es importante y las mates como nos ha dicho Alex si te quieres dedicar al mundo de los resultados y al análisis de la información de los proyectos de investigación pues también las mates son imprescindibles Monse cuéntanos tú a nivel de competencias para hacer tus funciones que crees que es relevante explicar si yo creo que por el tipo de conocimiento de bioética bioética es un conocimiento dialógico es decir se crea a partir de escuchar muy diferentes voces y muy diferentes argumentos por ejemplo cuando estudiáis filosofía y pensáis que igual y os explican Stuart Mill o os explican cualquier autor Khan y pensáis que esto no tiene recorrido todos estos autores han influido en algunos de los valores presentes en nuestra sociedad y a veces son valores contradictorios por eso cuando hay que resolver una pregunta ética y os he puesto una ¿quién debemos priorizar cuando tenemos escasez de tratamiento? esa pregunta nos marcó muchísimo al inicio de la pandemia tuvimos que trabajar consensos y documentos pero después se sucedieron un montón de preguntas más por ejemplo ¿las vacunas deberían ser obligatorias? ¿deberían ser obligatorias para toda la población? ¿deberían ser obligatorias solo para por ejemplo profesionales sanitarios? o incluso de ética de la investigación esa fue otra pregunta que se nos puso sobre la mesa ¿se puede infectar deliberadamente a personas sanas para acelerar la investigación? hay modelos de infección controlada pero y se planteó también durante la pandemia de COVID para resolver todas estas cuestiones hay argumentos a veces contradictorios por eso validado las competencias la primera debemos manejarnos bien con todos estos argumentos que de hecho los argumentos se trasladan a los valores y los valores se trasladan a las historias que explica Bea me ha gustado mucho lo de que te tiene que gustar escuchar historias o crear historias pero saber que las historias se sostienen con valores compartidos por eso una primera competencia va muy ligada a esa capacidad de detectar valores y valores en conflicto la segunda que yo creo que el bioeticista por eso digo es muy diferente de las formaciones debe ser capaz de poner en juego todos los agentes implicados de poner en juego a todas las personas involucradas en esa decisión y aquí fallamos un poco en pandemia por las prisas por el movimiento porque sería importantísimo conocer por ejemplo qué pensaba la población de alguna de las medidas y no se pudo realizar por las prisas pero cuando hacemos ética en calma es imprescindible tener la competencia de escuchar todas las voces implicadas esto va también para investigación nada en investigación o en medicina sin escuchar a las personas que atendemos nada y hay que escuchar a todos los agentes por eso una competencia es saber reconocer los valores escuchar y la tercera es saber ordenar todo esto y llegar a decisiones llegar a consensos esto es muy difícil hoy en día vivimos panoramas políticos que no nos ayudan al diálogo ni a llegar a consensos pero la ética tiene que conseguir crear consensos entre partes diferenciadas y fijaros lo digo para que os quede para discutir en clase debería ser obligatorio vacunar si lo comentáis en clase habrá gente que dirá que sí y gente que dirá que no intentar poneros de acuerdo y argumentar y estaréis haciendo bioética muy bien se les has dejado deberes yo creo que un deber muy importante porque al final el tema de la vacunación no es algo que solo nos beneficie a nivel individual sino a nivel colectivo Alex en tu caso ¿qué competencias queréis poner sobre la mesa aparte de insistir en la importancia de las mates? pues voy a insistir en la importancia de las matemáticas si me permitís muy bien porque es como una disciplina que está un poco tiene mala fama las matemáticas es algo que tiene mala fama que son difíciles que no son útiles y en realidad es todo lo contrario las matemáticas son muy divertidas son muy creativas son extraordinariamente útiles y en el fondo no deja de ser un lenguaje para describir nuestra realidad entonces allí quizás déjame insistir que aprender matemáticas es algo clave en de hecho casi todas las disciplinas empezando por la inteligencia artificial la estadística o incluso son herramientas que utilizan los epidemiólogos para tomar decisiones que esas matemáticas estén bien son claves para poder por ejemplo predecir un escenario que no vamos a vivir pero que vamos a tomar una decisión contrastando con ese escenario por ejemplo cuando decidimos encerrarnos esa decisión se tomó con el resultado de un algoritmo que predecía que hubiese pasado si no nos hubiésemos encerrado y ahí hay una relación de coste-beneficio digamos que sale de una modelización matemática que dice que la realidad hubiese sido mucho peor si no nos llegamos a encerrar a pesar de las matemáticas yo creo que quizás una cosa muy importante es la comunicación para la gente de nuestra disciplina generalmente nos comunicamos muy mal y quizás es necesario que la gente que se dedica a las matemáticas o la ciencia de datos sepa comunicar muy bien qué es lo que los datos dicen y cómo los algoritmos se han escrito o se han calculado y así que quizás esas dos aparte de otras cosas que también ya se han dicho que yo creo que son transversales Muy bien Alex bueno aquí hay otro punto de conexión con el trabajo de EBEA necesitamos más personas que divulguen la ciencia y cada vez más en los centros de investigación hospitales en universidades existen figuras como la de EBEA nos quedan cinco minutos pero esta pregunta para mí es importante imaginaros que todos los chicos y los maestros que nos están hoy escuchando forman parte de un comité que tiene que decidir si contrata a una persona experta en ética experta en datos o de comunicación un argumento clave que les queráis dar para que os contrataran porque es importante que en los proyectos de investigación existan un perfil profesional como el vuestro es difícil solo una la más importante a ver quién es el primero que lanza ese argumento o la primera bueno me voy a atrever dale 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 Alex si yo iba a decir que si quieres saber la diferencia entre la opinión y la realidad o la evidencia a contrata un matemático muy marketingiana el argumento me gusta Bea bueno yo lo que iba a decir es está muy bien investigar está muy bien trabajar para encontrar soluciones o para para saber cómo podemos estar seguros pero si esa información que tú descubres o que a la que tú llegas no llega a la población no sirve de nada si los investigadores o eso a lo que se ha llegado se queda en una torre de la ciencia y no llega a la población no sirve de nada así que es fundamental tener un perfil que coja esa información y que haga llegar a la población y que le informe de lo que está pasando para que entienda lo que está ocurriendo que responda a las preguntas que todo el mundo se está haciendo en ese momento y además asegurarse de que todo el mundo sabe cómo se puede mantener sano y seguro o sea es vital crear investigar y llegar a todo eso pero si no llega a la población si esa información no llega no sirve de nada muy bien al final la ciencia existe porque se implican las personas y la sociedad Monse de tu lado yo recomendaría contratar un tercio de cada uno porque y aprovecho de comentar lo que comentaba Alex Alex comentaba hay un modelo matemático que nos da los hechos la predicción sobre qué pasa si no hay un lockdown si no hay un cierre hay hechos pero hay valores yo creo que si hubiéramos escuchado a todas las personas implicadas hubiéramos encontrado formas que igual el impacto directo en mitigar la COVID fue muy alto pero el impacto en la salud mental de niños y adolescentes aún lo estamos viviendo ahora se han disparado intentos de suicidio se han disparado autolesiones se ha disparado la noricia y esto fue algo que no contemplamos porque no escuchamos bien los valores también es verdad que los valores sin hechos no nos sirven te doy la razón Alex no es que por eso un tercio de cada uno muy bien Montse yo creo que un poco el mensaje final y para ir cerrando la mesa redonda es que al final necesitamos equipos interdisciplinares tanto de vocaciones que podemos considerar puramente científicas como científicas en el mundo de la medicina porque al final la ciencia como he dicho al principio no es solo en ciencias de la salud las matemáticas es ciencia también pero necesitamos ese trabajo interdisciplinar y en equipo porque si no es como un puzzle se nos escapa una pieza y perderíamos el resultado final que yo creo que es siempre hacer mejor investigación que llegue cuanto antes a la sociedad y que al final en el mundo de la salud pues nuestra sociedad sea cada vez más sana y más fuerte y para eso como es de suponer necesitamos que chicos y chicas como vosotros y vuestros maestros nos acompañéis porque sin vosotros pues ninguno de nosotros tampoco estaríamos hoy aquí con este con este proyecto o sea para mí sería ese un poco el mensaje de cierre hay muchas profesiones que de entrada no podemos imaginar que están vinculadas con la y aquí no las hemos tocado todas con la ciencia médica y con la investigación en salud pero si no es con ese trabajo interdisciplinar no podríamos hacer investigación de mi parte daros las gracias ha sido un placer moderar esta mesa redonda Beatriz Alex y Montse confío y espero que nuestros jóvenes se lleven algunas ideas clave como la de las matemáticas el inglés al final las asignaturas que hacemos en la escuela es una inversión de futuro que te ayudan a decidir un camino que muchas veces no es una línea recta ¿vale? porque no Alex ha dicho que empezó estudiando física y ahora se dedica a una disciplina que igual en aquel momento no pensaba ni que existiría es uno de los ejemplos o sea que la creatividad la flexibilidad y las ganas de aprender no las no las perdáis nunca y aquí lo dejo y cedo la palabra al doctor Kike Basak que creo que tiene la responsabilidad de responder más o menos en una serie de minutos que le hemos asignado unas preguntas que nos habéis hecho llegar adelante Kike nos habéis hecho llegar muchísimas preguntas y no vamos a poder responder a todas ellas pero he intentado seleccionar algunas de ellas y a lo mejor me salto algunas de las que están en estas próximas diapositivas pero creo que es una buena manera de resumir un poco lo que hemos estado hablando y de dar algunas pinceladas un poquito más detalladas sobre algunos de los problemas relacionados con las pandemias y con las enfermedades infecciosas que protagonizan estas pandemias y de nuevo quizá decir que os estaré explicando o dando mi opinión personal y que a lo mejor cualquiera de los que han estado en estas mesas previas no piensan exactamente como yo pero la idea es daros algunas pistas de cómo responder algunas de estas cuestiones y preguntas y la primera que he escogido es una que me parece muy interesante porque no es nada obvia la respuesta que es qué es más peligroso que una enfermedad tenga una mortalidad muy alta o que se transmita muy rápido y evidentemente a nivel individual a nivel nuestro personal a todos nos preocuparía infectarnos con una enfermedad que tenga una mortalidad muy alta y os puedo dar un ejemplo muy práctico que es el ébola todos recordaréis la epidemia de ébola que se desencadenó en África del Oeste en el año 2014 y que causó más o menos entre 10 y 11.000 muertes que al lado de lo que ha pasado con el COVID parece una cosa muy menor pero que nos puso a todos en un estado de alarma muy grande el ébola el ébola tiene una mortalidad asociada de cerca de un 50% eso quiere decir que cualquier persona que se infecta tiene posibilidades 50% de posibilidades de acabar muriendo de esa infección y eso comparado con lo que ha pasado con el COVID es totalmente diferente el COVID tiene una mortalidad asociada con las primeras versiones del COVID cuando no teníamos vacunas y cuando estábamos con la variante inicial de Wuhan tenía una mortalidad de alrededor de un 1 a un 2% que es pues casi 50 veces menos que lo que tiene el ébola pero ¿qué pasa? que desde el punto de vista de su transmisión y desde el punto de vista de la evolución de los microorganismos a un microorganismo entre comillas le interesa mucho más ser muy contagioso y poderse expandir por todo el mundo de la forma más rápida y así garantizar su supervivencia como especie que no ser muy patogénico y causar mucha enfermedad grave de hecho el virus del ébola le costó mucho más expandirse y de hecho se quedó en tres únicos países en África del Oeste precisamente porque a cada persona que infectaba pues en la mitad de los casos la acababa matando y eso dificulta mucho la transmisión de un patógeno y sobre todo su expansión a nivel geográfico entonces desde el punto de vista epidemiológico a los epidemiólogos nos suele interesar más un virus que sea muy contagioso y que se expanda de manera muy rápida y recordar que en pocos días el virus del COVID estaba prácticamente en todo el mundo que no un virus que mate mucho pero que le cueste mucho más moverse ¿por qué? pues porque evidentemente será mucho más difícil de controlar un virus que en muchos casos pasa desapercibido que infectas sin causar necesariamente enfermedad o causando infecciones asintomáticas que no un virus que es muy evidente que cada vez que te infecta te vas a poner muy 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 malito y va a ser muy muy fácil de identificar y por lo tanto de contener o de aislar esos casos entonces esa es quizá mi visión sobre cómo responder a esta pregunta al médico le interesa sobre todo le preocupará más un virus o un patógeno que mate mucho al epidemiólogo un virus o un patógeno que se transmite muy rápido y muy fácilmente la segunda pregunta es ¿cómo os protegéis los profesionales de una enfermedad infecciosa? y bueno todos recordaréis unas imágenes que a día de hoy nos hacen sonrojarnos un poquito de cómo al principio de la pandemia del COVID cuando llegó desde Italia empezaron a darse los primeros casos en España pues los médicos íbamos envueltos en bolsas de basura íbamos protegiéndonos de la mejor manera que podíamos porque no había suficiente material de protección para la carga de enfermedad que nos estábamos enfrentándonos cuando surge una nueva enfermedad infecciosa lo primero que nos interesa entender es cuáles son sus mecanismos de transmisión porque eso es lo que nos permitirá entender cómo mejor vamos a poder protegernos y con la llegada del SARS-CoV-2 del virus que causa el COVID sospechábamos que se transmitía por vía oral por vía respiratoria perdón y por el contacto cercano y por eso pues utilizábamos mecanismos de barrera y mecanismos que protegieran sobre todo las vías respiratorias luego hemos ido entendiendo mejor cómo se transmite el virus pero al inicio lo único que sabíamos es que era tenemos que protegernos al máximo posible intentar blindarnos de infectarnos a través de las excreciones respiratorias o del contacto con objetos posiblemente contaminados eso explica también por qué los médicos o el personal sanitario nos acabamos disfrazando de aquella manera tan aparatosa cuando hay un nuevo patógeno que aparece y las imágenes de los médicos que trabajan y el personal sanitario que trabaja con enfermedades muy contagiosas como por ejemplo el ébola en las que vas con material de protección máximo pues son las mismas que enseñan las películas que tratan de pandemias y demás porque son las únicas maneras de asegurarte que no vas a entrar en contacto con el nuevo patógeno sobre todo cuando todavía no conoces suficientemente bien cuán contagioso es y cómo se transmite luego alguien nos preguntó que qué enfermedad afectó más al mundo si la peste negra o la COVID-19 y yo os diría que lo importante no es lo grave que pueda ser el patógeno sino el contexto en el que aparece ese patógeno el COVID-19 o la COVID-19 se calcula que ha matado alrededor de 20 millones de personas en todo el mundo y sigue matando a día de hoy aunque a un ritmo mucho más bajo de lo que lo hacía pero qué pasa que con el contexto actual en seis meses teníamos cuatro vacunas diferentes altamente efectivas para protegernos del COVID teníamos unidades de cuidados intensivos teníamos tratamientos teníamos una serie de cosas que no estaban presentes ni mucho menos cuando se dio la pandemia de la peste negra en la edad media en los 200 años que siguieron entonces la peste negra en total se calcula que mató a unas 200 millones de personas pero en su primera ola que fue la más grave se calcula que mató a 50 millones de personas pero eso es el equivalente de una tercera parte de la población europea y eso es lo importante la proporción de personas que mató del total de personas que vivían en Europa en aquellos momentos y por eso en el imaginario colectivo la peste negra es como el gran paradigma de enfermedad infecciosa mortal la peste negra se transmite por una bacteria hoy con un simple antibiótico un caso de peste negra es una enfermedad muy benigna y muy banal que no tiene mayores repercusiones pero claro en el contexto de hace cientos de años donde no existían los antibióticos donde no teníamos ni idea de cómo se transmitían las enfermedades infecciosas y cómo mejor nos protegíamos por eso tuvo la mortalidad que tuvo esta enfermedad luego nos preguntaban cómo defectivas son las medidas de confinamiento durante una pandemia y por qué es de las primeras medidas que se implantaron cuando el COVID bueno en parte he respondido ya a esta pregunta al principio de mis palabras no sabíamos cómo se transmitía no sabíamos qué virus causaba el COVID y por lo tanto tuvimos que hacer medidas de emergencia y las medidas de emergencia incluían gracias a un buenísimo modelaje matemático la información de que si nos encerrábamos en nuestras casas si limitábamos el contacto de humanos entre humanos eso es lo que iba a funcionar mejor como acción de emergencia inicial para interrumpir la transmisión al máximo eso también nos permitió entender que el uso de las mascarillas el distanciamiento entre personas recordad aquello de no tienes que estar a menos de un metro y medio de una persona o la ventilación habitual de los espacios cerrados todas estas medidas que a posteriori parecen tan lógicas y tan fáciles de entender al principio las tuvimos que implementar sin conocimiento claro de lo que estaba pasando y basado en nuestro conocimiento previo de otras enfermedades infecciosas parecidas aunque no fueran exactamente el COVID y así es como funcionamos tenemos que proponer hipótesis ponerlas en práctica testarlas validarlas y luego entender mejor si han servido o no han servido y parte del entender mejor si han servido o no han servido es monitorizar el impacto de estas intervenciones a largo plazo algo que se ha hecho bastante bien durante la pandemia de COVID luego alguien nos preguntaba sobre el HIV y el HIV es la gran enfermedad pandémica que ahora mismo afecta al mundo pero no de forma aguda y explosiva como lo hizo el COVID sino de forma mucho más larvada y mucho más crónica y llevamos más de 45 años de pandemia de HIV y el SIDA por desgracia ha matado a millones y millones y millones de personas y ahora mismo se sigue cebando en la supervivencia de sobre todo las personas que viven en el continente africano que se han infectado allí y que no tienen el acceso al tratamiento antirretroviral que les podría salvar la vida y eso es la gran tragedia sabemos como no curar pero sí como contener el impacto individual de una infección de HIV todos tenemos en el imaginario gente como Magic Johnson un jugador de básquet de la NBA que se infectó hace ahora más de 20 años y que vive plácidamente con un tratamiento crónico y en cuyo caso y en la gran mayoría de casos de infecciones por HIV en el entorno de los países más ricos simplemente se han convertido en una enfermedad crónica más como cualquier otra enfermedad crónica y con la que puedes convivir el VIH sabéis todos que es una enfermedad de transmisión sexual por vía sexual pero también se transmite por contaminación de productos como por ejemplo la sangre y el uso de derivados sanguíneos y muchos de los infectados por HIV en los años 80 en nuestro país se infectaron por transfusiones de sangre que no estaban siendo testadas para un virus que apenas conocíamos a día de hoy eso evidentemente ha cambiado y hacemos un screening de todos los productos que se transmiten por los que se podría transmitir una infección como la del VIH pero y por lo tanto es absolutamente seguro ahora recibir productos sanguíneos en nuestro entorno pero eso es otra de los mecanismos de transmisión y para frenar la transmisión por vía sexual evidentemente todos vosotros sois muy conscientes que lo que se tiene que utilizar son mecanismos de barrera que impidan la transmisión como por ejemplo el preservativo esos son a grandes trazos lo que sabemos ahora y quizá resaltar la importancia de la prevención de la transmisión vertical y que quiere decir la transmisión vertical pues la transmisión de una madre que está infectada a su bebé durante el embarazo y sobre todo durante el momento del parto y existen estrategias utilizando fármacos antirretrovirales los fármacos que se utilizan para el tratamiento del HIV que lo que hacen es bajar muchísimo el número de virus que se están replicando en nuestro cuerpo y por lo tanto dificultar muchísimo esa transmisión desde la madre a su bebé luego nos preguntan cómo empiezan las pandemias cómo se descubre lo que está causando la infección y bueno pues el ejemplo del COVID es quizá el ejemplo más reciente que tenemos todos donde empiezan a haber casos de una enfermedad anormal que no está causada por los patógenos habitualmente responsables por ese tipo de enfermedad y eso es lo que desencadena la investigación y eso es lo que desencadena el decir bueno creemos que está causada por un virus o creemos que está causada por una bacteria o por otro microorganismo y por lo tanto intentar aislar ese microorganismo que todavía no tiene nombre que todavía no tiene una buena descripción y en el momento en el que se puede empezar a aislar se puede secuenciar se puede filiar a un determinado tipo de microorganismo ya ponerle un nombre describirlo y empezar a desarrollar todas las estrategias pero eso como con todas las enfermedades infecciosas tiene que ver con investigadores o clínicos que sean curiosos que sean los primeros en levantar el dedo y decir aquí tenemos algo anormal ojo que esto puede ser un problema en el futuro y que no tengan esa vergüenza de decir no sabemos nada todavía sobre este microorganismo pero creemos que hay que investigarlo con urgencia porque tiene el potencial de convertirse en algo malo y por desgracia la historia de lo que pasó con la COVID señala con el dedo a mucha gente que no le dio la importancia necesaria que tenía en el momento en el que se le tenía que haber dado esa importancia y dejadme que finalice con qué papel y qué responsabilidades tienen los políticos durante una pandemia porque quizás es el único ramo en el que no hemos hablado demasiado o sobre el que no hemos hablado demasiado pero que tiene un rol fundamental los políticos son al final los que toman las decisiones y los políticos pueden apoyarse en personas con conocimiento técnico o pueden no hacerlo y tenemos excelentes ejemplos de políticos que sí lo han hecho muy bien y se han rodeado de perfiles técnicos que eran capaces de darles la información que necesitaban para esa toma de decisiones luego tenemos ejemplos desastrosos de políticos que no han querido escuchar a la ciencia que no han querido escuchar a los científicos que no se han dejado rodear de aquellos perfiles técnicos necesarios y que por desgracia han tomado decisiones que en muchos casos han resultado equivocadas no voy a daros nombres pero sí os voy a dar un ejemplo práctico y es el expresidente de Tanzania un país en África del Este que era una persona que no creía en la ciencia y que negaba muchas de las ideas científicas y que postulaba que el COVID se curaba bebiendo un tipo de té que se encontraba en Tanzania bueno pues este señor que era el presidente de Tanzania no permitió que entraran los test diagnósticos al país no permitió que se facilitase la entrada de vacunas contra el COVID en el país él mismo murió de COVID en su propio país eso quizá es el ejemplo más paradigmático de hacia dónde llevan las malas decisiones en este tipo de situaciones y bueno pues hasta que no pasó por desgracia esta muerte y no se pudieron cambiar algunos de los preconceptos que se tenían en ese país pues la situación de COVID en Tanzania fue quizá una de las peores en esa región determinada del continente y aquí acabaré con las preguntas pero os dejo un código QR porque nos interesa mucho entender qué os ha parecido esta sesión al fin y al cabo esta sesión era para intentar acercar algunos perfiles profesionales sobre importantes a la hora de gestionar una pandemia y quizá despertar alguna vocación en alguno de vosotros que pueda estar interesado en el futuro pero nos interesa entender si os ha parecido interesante esta sesión si os ha gustado si cambiaríais alguna cosa si tenéis más preguntas y a través de este código QR nos facilitará mucho el trabajo porque nos podéis hacer llegar todas esas preguntas todas esas recomendaciones para mejorar este tipo de sesiones y nosotros deciros que hemos grabado esta sesión y esta sesión servirá también el vídeo de esta sesión servirá para que otros colegios otros grupos que puedan estar interesados en participar en este tipo de jornadas de formación puedan seguir una sesión como esta aunque sea diferido y a través del vídeo y nada más agradeceros vuestra atención y le cedo la palabra a Begoña que seguro querrá despedir esta sesión muchas gracias muchas gracias Kike muchísimas gracias a todos los compañeros y ponentes que nos han acompañado en las dos mesas redondas esperamos como decía Kike haber cumplido las expectativas de explicaros las vocaciones científicas que hay detrás y sobre todo pediros y animaros que nos acompañéis con este proyecto al cual os hemos invitado que nos ayudará a crear materiales audiovisuales para comunicar a otros chicos y chicas como vosotros la importancia de trabajar en estos equipos interdisciplinares para que la ciencia avance en pandemias pero en cualquier otra disciplina quedamos a vuestra disposición tanto a los estudiantes como a los maestros para atender cualquier pregunta o consulta que tengáis y nada nos veremos en unos meses y valoraremos vuestros trabajos y estaremos encantados de poder organizar este evento para presentar los proyectos y informar de cuál ha sido el proyecto ganado muchísimas gracias a todos que vaya muy bien